febrero es el mes del amor pero basta ya con tanta cursivería pilsen callao presenta el ramo pilsen trabajando ya hace algún tiempo sobre el territorio de la amistad y esto porque nosotros tenemos un propósito de marca nosotros creemos firmemente en que debemos que pilsen callao debe crear y celebrar momentos de verdadera amistad lo que hemos querido darle es a la amistad el espacio que realmente se merece en el mes de febrero así nosotros iniciamos una campaña a mediados de enero que busca llegar al consumidor a través de distintos puntos de contacto tenemos un comercial de televisión el mensaje central es enamorados de la verdadera amistad en donde presentamos distintas situaciones de nuestro clásico grupo de cuatro amigos en donde tú realmente quieres a tu amigo tal como es independientemente de que sea malo jugando fútbol o que sea medio pisado de que sea misio buscamos también tener una fuerte participación en el medio digital a través de un contenido digital hemos trabajado un vídeo viral que es un experimento social que lo que busca y la pregunta que nos hicimos es qué sentimiento es más importante la amistad o el amor fuimos a un cardiólogo en que tomando una muestra distinta de diferentes tipos de personas midió las pulsaciones del corazón midió ante diferentes estímulos tanto vídeos imágenes de enamorados pareja o grupos de amigos ver qué sensaciones que el corazón cómo se aceleraba cómo cambiaba el ritmo cardíaco y en cuál caso esto podía ser mayor para poder determinar qué sentimiento es más fuerte la conclusión es que ambos sentimientos son igual de importantes para nuestras vidas ahora cuando tratamos de sorprender a nuestros consumidores y darles motivos para crear y celebrar la verdadera amistad nuestro producto juega un rol fundamental y por eso la innovación también tenía que venir en nuestros empaques y así hemos creado el ramo pilsen el ramo pilsen que tiene dos versiones el ramo caja como lo podemos ver aquí y también el ramo botella el ramo caja es una iniciativa que comenzó en redes sociales el año pasado en donde lanzamos 150 ramos en la plataforma digital con un concursito y en 45 minutos los ramos y estaban totalmente agotados esto nos demostró que era una idea con bastante potencial a la que debíamos darle un mayor alcance entonces este año dijimos vamos a juntarnos con un grande nos decimos juntarnos con rosatel para que nos permita darle un mayor alcance al ramo pilsen y para que los pilseneros tengan la posibilidad no sólo en lima sino también en provincias de poder darle un regalo especial a sus amigos por la amistad el ramo pilsen fue lanzado hace dos semanas en donde tuvimos un pronóstico inicial de llevar estos 150 ramos a 1500 ramos en donde a la fecha vamos vendiendo 4800 ramos y en este sentido de seguir sorprendiendo a los consumidores con innovación también nació el ramo botella el ramo botella es una edición de nuestra clásica botella verde de 630 mililitros pero con un empaque especial simulando un ramo de flores entonces tenemos una versión bastante económica de ramo pilsen que la pueden encontrar en supermercados en tiendas de conveniencia y también en los principales decorerías a sólo 6 soles nosotros en pilsen creemos muchísimo en la fresca consistencia qué significa esto ser consistentes ser honestos con nuestra esencia de marca pero siempre darles innovación al consumidor lo que nosotros queremos es cuando descubrimos un concepto que tiene mucho potencial hay que seguir apostando por él pero hay que darle cierta novedad lo mismo ha sucedido con él y con plataformas como el día del amigo en que el día del amigo cada año se hace mucho más grande y cada año nosotros buscamos cómo sorprender a nuestros consumidores y ver qué novedades traemos lo mismo sucede con los jueves de patas que es una plataforma que nos ha traído muchas satisfacciones que el consumidor la ha tomado muy bien la adoptado y en donde cada vez nosotros cada año nos sorprendemos con comunicación con aplicaciones con ofertas en los distintos canales entonces la consistencia es importante para nosotros pero también la frescura y ese balance perfecto entre ser honesto con tu esencia pero también tener innovación es lo que creemos que es parte de la receta ganadora de pilsen callao y hacia ahí vas vamos a seguir trabajando